Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento más a mí Si desde el principio siempre estuve para ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas a él Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye No tengo miedo de decir adiós Solo quiero repartir mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahora te digo goodbye Muito obrigado pa' ti ya no hay Vamos repartir mi corazón Ai, mi corazón No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirme un corazón Ahora te digo goodbye Muy te obligado, pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Chao, chao Yo no sé falar Muy tuve en portugués Maíz, quiero aprender Pretty boy, baby Daddy boy, baby Maluma, baby Mua Maluma, baby Te espero, mi amor, no hay problema Solo un pedacito Maluma, baby Tanto te quiero, mi amor Mua, baby S Daniel